El atletismo es otra de las disciplinas que ha dado excelentes resultados para el Cantón de San Carlos en los Juegos Deportivos Nacionales de este 2021. De 34 atletas que llevaron, cosechó 31 medallas en ajustes nacionales con sus entrenadores Oscar Morales, Jorge Ilimber Araya, San Carlos, al final se dejó 26 medallas, 11 de oro, 9 medallas de plata y 11 medallas de bronce. Gilad y Fuentes, plata en 100 metros, oro en relevo 4x100 y oro en relevo 4x400. María José Jiménez, plata en impulso de bala, María José Soto, oro en relevo 4x100 y oro en 4x400. Mariana Gamboa, oro en relevo 4x100 y también el 4x400. Nicole Gamboa, bronce en los 800 metros planos, plata en los 400 metros y también oro en 4x100 y 4x400. Judith Sajiménez, oro en los 5000 planos. François Villalobos, bronce en 400 vallas, bronce en el relevo 4x100 y plata en el relevo midlane. Johar Quesada, en los 10.000 metros, medalla de plata. José Alfaro, bronce en el relevo 4x100 y plata en el relevo midlane. Juan Andrés Carrillo, bronce en el relevo 4x100 y plata en el relevo midlane. Luis Diego Rodríguez, bronce en 400 metros planos, bronce en el relevo 4x100 y plata en el relevo midlane. Raúl Quesada, bronce en el relevo midlane. Raúl Quesada, bronce en los 3000 metros. Estiver Alfaro, bronce en 200 metros. En la categoría 14 y 16, Nicole Céspedes, bronce en 300 metros con vallas. Juan Pablo Cerdas, oro en los 2000 metros planos y plata en los 1200 metros planos. Jordi Soto, oro en heptatlón. Daniela Murillo, bronce en heptatlón. Y eso ha sido lo que ha cosechado el Cantón de San Carlos en ajustas deportivas nacionales. Y sin duda, una gran motivación que han tenido estos jóvenes 26 medallas que suman al final 31 en el tema de los relevos. Ahí es donde se amplía esa diferencia de medallas, pero excelente para el atletismo de San Carlos.